Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de la invitación. La verdad, Misiones Online ha sido un ejemplo de misiones de desarrollo e innovación. Bueno, ya van 19 años, que justo coincide también con 19 años que tiene SAMSA como empresa. Así que tenemos una relación desde el punto de vista de la edad empresaria que venimos trabajando en paralelo. Bueno, si te hemos identificado también justamente nuestra empresa con Misiones Online, justamente por todo el desarrollo de tecnología y siempre estar a la vanguardia de toda la tecnología que hubo en el mercado para poder implementar en cada una de las empresas. Bueno, en esta ocasión vamos a recibir el premio a la empresa misionera Modelos, una de las 10 empresas misioneras Modelos. Creo que es el sexto año que recibimos esta distinción, por lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Bueno, ¿cuál es el balance que hace de cómo ha sido el 2018, los primeros meses de este año para la empresa? En pleno crecimiento, como usted dice siempre, que han tenido que adaptarse, hay algunos inconvenientes, pero no han dejado nunca de tratar de innovar en cuanto a tecnología para mejorar la calidad del servicio. Sí, bueno, este año ha sido muy particular, fundamentalmente en el verano, porque se dieron dos cosas muy importantes. Por un lado, tuvimos unos problemas puntuales en unas obras que hace unos años atrás habían sido construidas, unas fallas del material en un acueducto que es muy importante para la empresa, que tuvo unas fallas más reiteradas de lo normal. Eso provocó en la zona sur de la ciudad problemas de suministro, más de lo que nosotros esperábamos. Eso fue un problema puntual que, bueno, gracias al esfuerzo mancomunado entre nosotros, el ente regulador, otros organismos públicos que pudimos llevar adelante y trabajar en ese tema. Y al mismo tiempo, hay una obra muy importante que hicimos, nosotros hicimos el proyecto ejecutivo y a través de Limas se presentó en la Nación, y la Nación lo está ejecutando, y ya está terminándose de una ampliación de la planta potencializadora de Villa Lanús, una cierta cantidad de acueductos para alimentar a la zona sur de Posadas y Garupá, que es una de las obras más grandes que hay en los últimos 20 años de agua en Posadas. Y esto se está terminando justamente en este momento. Así que justamente eso también es un punto importante que hay que destacar y que nos llena de orgullo también que haya salido adelante. Usted tiene que definir en pocas palabras la situación actual, digamos, del servicio. ¿Quiere decir que estaría todo en óptimas condiciones como quiere la empresa? ¿Mínimos detalles que estaría faltando? ¿O cuál es la situación que usted tiene que definir hoy en el presente? Bueno, nosotros siempre apuntamos a tener la última tecnología en la aplicación del servicio. SAMSSA siempre es destacada a nivel nacional como una de las empresas que tiene implementado en el sistema de agua potable y de cloacas, porque hay que recordar que dos servicios se presta SAMSSA, el de agua potable y de cloacas también. Tiene la última tecnología en todas las aplicaciones que se pueden hacer en el mercado. Entonces, hemos construido redes de distribución con la máxima tecnología que hay, las plantas potabilizadoras tienen la última tecnología, un sistema de control de datos online, que todas estas cosas han permitido, digamos, que los indicadores de gestión de calidad del servicio hayan mejorado en los últimos años. Nosotros hemos invertido bastante en los últimos 20 años que tiene la empresa, este año cumple 20 años, y esas inversiones han logrado tener sus frutos, ya que hemos duplicado la cantidad de usuarios que hay en el servicio de agua potable y casi triplicado de la cantidad de usuarios con cloacas que hay en el servicio desde el inicio de la concesión. Esto es muy importante para la ciudad y creo yo que con las obras estas que se están construyendo ahora vamos a poder universalizar el servicio de agua en toda la zona de Garupá que hoy no tiene servicio. Si hablamos de porcentajes en cuanto a redes y a cloacas, ¿cuánto estamos en posadas, con cuánto cuenta ya la empresa y cuánto le falta? Sí, bueno, en posadas actualmente el 96% de la población tiene servicio de agua potable domiciliario, es un indicador que es un poco más alto a la media de las poblaciones de las capitales en la Argentina y un 60% de la población tiene servicio de cloacas disponible. Esto también está en el orden más o menos de las poblaciones, de las capitales provinciales en toda la Argentina. Luego en el resto de la Argentina los indicadores son un poco más bajos en servicio de agua y de cloacas y bueno, nosotros también en la zona grupal los indicadores son un poco menores de cobertura y justamente lo que comentaba hoy, las inversiones que hicimos en la ampliación de la planta potabilizadora van a permitir universalizar el servicio en Garupá y en la zona sur de Posadas donde hay todavía algunos barrios que no tienen servicio de SAMSA. La última, para agradecerle las conexiones periclandestinas son las que complican un poco de alguna manera poder llegar con las redes o brindar el servicio adecuadamente en muchos lugares cosas que por ahí la gente en su momento se entera cuando aparecen en los medios pero por ahí no tienen conocimiento de la cantidad de agua que se pierde con las conexiones clandestinas. Sí, bueno, eso es un problema que se viene agravando en los últimos años, la cantidad de asentamientos poblacionales que se van conectando clandestinamente al agua y asimismo luego aumenta la población que está en los asentamientos. Bueno, esto lo venimos trabajando con el ente regulador y con la provincia en los últimos años para poder establecer un plan que es más integral que el agua, ¿no? Es un problema social de la gente, es un problema de la vivienda, es un problema de la tierra porque generalmente son todas poblaciones que ocupan la tierra, digamos, en forma ilegal también y aparte están conectados ilegalmente al servicio en forma precaria, entonces también tienen muchas pérdidas y se conectan en lugares donde no hay posibilidad de distribuir el agua, entonces afecta también el suministro a algunos usuarios que están cerca, que deberían tener un servicio normal, ¿no? Es complejo el tema, pero bueno, estamos trabajando para poder sacarlo adelante.